El edificio tuvo problemas, primero de electricidad, porque tenía desde su, diríamos, desde su construcción, el cableado era recubierto en tela. Y al no cubrir el desagüe, la cantidad de agua caída, cayó todo sobre el cielo raso. Y entonces las paredes estaban con electricidad. Entonces tuvimos que sacar todo el cableado, hacerlo todo nuevo. El municipio nos ayudó muchísimo, la mano de obra la dispuso enseguida. De Córdoba llegaron los materiales rápidos. Lo que sí demoramos con el sótano, porque, bueno, no había plano, no se sabía la estructura que tenía, las medidas, y con qué nos encontrábamos. Porque con el tema de napa freátrica, hay corrimientos de tierras, podían estar afectados los cimientos, podía haberse agrietado, diríamos, la estructura del sótano. Así que no sabíamos con qué nos encontrábamos. Y, bueno, también era un problema en el desagote, porque actúa como un sistema de vasos comunicantes, el tema de napa. Sin lluvias, había días que estaba al ras del piso. Por ejemplo, a la noche lo veíamos a un metro. Así que variaba la medida, la cantidad de agua. Y eso nos preocupaba. Bueno, después salir a conseguir el relleno sanitario, el hierro, el cemento, arena, piedra. Bueno, que realmente fue mucho el material que llevó. Y, bueno, conseguirlo, todas las tratativas que hay que hacer en la forma administrativa en el Ministerio de Finanza en Córdoba. Porque hay que presupuestarlo. Son tres presupuestos los que van hasta que te autorizan un presupuesto, hasta que la Agencia de Empleo y Formación Profesional, de la cual dependemos en la parte contable, lo admite. Hasta que llega el dinero, se efectúa la compra y el pago. Así que los tiempos que uno pretende no son los tiempos que se dan en la parte, diríamos, administrativa. Entonces se van demorando los días y, bueno, son viajes que uno tiene que hacer permanentemente a Córdoba y, bueno, toda la parte legal que ellos conllevan. Bueno, de todas maneras han tenido un feliz término porque en este momento pueden utilizar el edificio. ¿Quedan algunos arreglos pendientes? Sí, te comenté que queda la parte todavía de desagüe, que no está terminada, y unas filtraciones que se produjeron en la parte del taller, que no significan ningún riesgo, pero sí estar prevenido para posibles cambios así, interpretuosos de la naturaleza, lluvias copiosas que uno lo está viendo en distintas provincias y, bueno, ya nos pasó aquí en octubre y puede llegarnos a pasar en esta temporada y, bueno, queremos, nosotros estamos apurados por terminar y dejar las cosas como corresponde.